Felipe V vuelve a Cataluña Felipe V vuelve a Cataluña. El próximo 22 de junio comenzarán los Juegos Mediterráneos de Tarragona. Serán presididos, por segundo año consecutivo, por Felipe V. El Rey constituyó en marzo de 2015 el Comité de Honor de los Juegos en un acto que tuvo lugar en el Teatro de Tarragona y al que asistieron representantes del deporte, de las instituciones públicas y de la sociedad civil. Un año más tarde, en mayo de 2016, Felipe V clausuró en Tarragona el Comité Ejecutivo de los Comités Olímpicos Europeos con un claro mensaje de soporte a los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2017 como puente de paz y diálogo entre los países y regiones bañadas por el mar en Ostrum. . 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